Hola a todos, en este video les vengo a compartir cómo transformé mi sala de oscuro gris, colores oscuros. La gran diferencia en los sofás, yo quería unos sofás claros, blancos, pero como tengo un niño, no estoy lista todavía como para comprar una sala nueva. Así que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vi unas como cobertores, como fundas para los sofás y vamos a ver qué tanto nos dura este color en la sala. Y vamos a practicar como no ensuciarlos muchos con el niño. Entonces déjenme decirles que compré estos cobertores en Amazon, buenísimos, ya van dos veces que los lavo y también lavé los cobertores de los cojines. Aquí ya los lavé, los sequé, se secan normalmente, no se encogen de muy buena calidad, como pueden ver, lavé los cojines de los sofás también. Así que van a poder ver cómo yo aquí estoy, sí batallé en ponerlos porque tiene que haber como un orden en cómo se ponen. Y lo bueno es que traen como un tag, como un aviso que dice back, que es para lo que va atrás de los sofás. Buenísimos chicos y chicas, se los recomiendo. De verdad que transforma tu sala. Hay diferentes colores. Yo compré en el color ivory o natural. Buenísimos. Llegaron como en dos o tres días. Pero déjenme decirles que esto de verdad como transformó mi sala. Y me gusta porque de verdad hemos tratado de a ver si se ensucian y no se han ensuciado. Yo los lavo solo por como lavar sábanas. Se tienen que lavar seguidos, obvio, porque uno los usa. Y sí, de muy buena calidad. Aquí les voy a dejar una foto casi al final. Aquí como pueden ver, ya estoy, ya terminé de secar. Así que estoy como en el proceso de poner los cobertores. Así que espero que les guste este videíto. Si tienen alguna pregunta o algún comentario positivo, se los puedo contestar. Y sí, les recomiendo al 100 estos como cobertores. Si ustedes no están listos para comprar una sala, pero quieren ver como un color claro se viera en su sala. O si tienen niños pequeños, se los recomiendo porque sí los pueden lavar y secar. Así que espero que le den like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Y espero que disfruten este videíto. De verdad que me gustó hacerlo. Gracias. Gracias.